Valentina Zenere fue elegida por Forbes para integrar la lista 30 Under 30 España 2023. La destacada revista explicó en su web en qué se basaron para hacer la selección. El liderazgo es la columna vertebral desde la que se equilibran y potencian el resto de engranajes que, una vez alineados, pueden impulsar el éxito profesional. Es una cualidad transversal y, sin duda, se puede entrenar, contó en principio el medio de comunicación. Forbes España ha seleccionado a 30 hombres y mujeres que lo trabajan, de forma diferencial, y en muchos casos, valiente, consiguiendo crear con su talento proyectos de impacto, que trascienden frontera, o las acercan, agregaron. Por último, desde la revista aseguraron, la innovación es un nexo que han sabido aprovechar para destacar en sus respectivos sectores, sanidad, cultura, sostenibilidad o comunicación, entre otros. Ellos y ellas son los Forbes 30 Under 30 España 2023. Las razones por las que Forbes España eligió a Valentina Zenere Forbes España en su web también dio las razones por las que Valentina Zenere forma parte de su lista. Actriz y cantante argentina, acaba de estrenar su primer sencillo, titulado 0, También es modelo para marcas intercayionales y a sus espaldas sostenta un extenso currículum, comenzó contando. Luego el medio de comunicación indicó, en su país de origen destacó con papeles en casi ángeles o aliados, pasando por la exitosa serie de Disney, Soy Luna. En España, la serie de Netflix, y previamente, Las chicas del cable, Élite, ha encumbrado a Zenere al palmarés de otros conocidos compañeros, como Miguel Bernardo, Dana Paola o Esther Expósito, consiguiendo uno de los personajes protagonistas de su cuarta temporada. Finalmente, Forbes España aseguró, ya está confirmada la quinta donde Valentina continuará insuflando vida a Isadora Artiñán. Por su parte, Valentina Zenere compartió la noticia en sus redes sociales y, por supuesto, recibió miles de likes y comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!